Soy Linmar Morales Pernolete, la creadora de Zucus Arquitectura y Paisajismo. Ya yo tengo cinco años acá, llegué en el 2017. Soy arquitecta de profesión, graduada en la Universidad de Zulia. Zucus nace acá, sin embargo, ese amor por la vegetación, por lo que es el clima, ya nace desde mi carrera. Y una amiga me regaló una planta, una suculenta, y de allí empieza como que, o sea, yo las regaba pero no tenía como que esa conexión todavía. Hasta que empiezo a investigar sobre ellas y ahí empieza como que a desarrollarse esa idea de no quiero vender plantas, no quiero, yo no vendo plantas. Yo vendo es la idea de que las plantas son vidas y pueden generarte de una u otra manera esa desconexión con ese mundo tan agitado y tan estresante con el que uno constantemente vive. Cuando yo comencé en la escuela, la verdad sí tuve un profesor que fue bastante motivador, un capacitador que de verdad hizo mucha sinergia, hizo mucha empatía con todo el equipo y entre todos nos apoyábamos. Él comenzó todo esto de plan de negocio, ¿qué es plan de negocio? decía yo, no lo sabía. Entonces poder crear la misión, la visión, o sea, una propuesta de valor, ¿qué es lo que te diferencia? O sea, mira, la escuela de soñadores para mí es un antes y un después. O sea, para mí ella genera un antes y un después para las personas que de una u otra forma, pues, o sea, están capacitándose. Gracias a WOTCU, a USAID y a Unión Venezolana en Perú es que nosotros, bueno, como ZUCUS Arquitectura y Paisajismo hemos crecido y venimos creciendo de la mano de ellos. Muchísimas gracias por cada uno de los espacios a los que nos ha abierto las puertas y por, bueno, todo lo que nos ha generado en cuanto a capacitación, en cuanto a apoyo económico. Porque, bueno, la verdad que es que con el apoyo de todos ustedes nosotros vamos creciendo día a día.